¿Va? ¿Va? Bueno, os caís o egunón. Durante meses, desde el Carrequín Podemos, ECUO, Esqueranitza y Podemos, dijimos que PNV y PP acabarían entendiéndose porque defienden el mismo modelo. Se nos dijo de todo y se nos negó que esto fuera a pasar. Hemos venido diciendo en el Parlamento vasco que el apoyo del PP a los presupuestos del PNV en la Comunidad Autónoma Vasca era el último capítulo de la antesala de lo que ahora criticamos, el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado. Durante meses, el PNV se empeñó en negar esta realidad y en decir que estaban muy alejados del PP. Se ha demostrado que teníamos razón y ahora nos encontramos con un PNV que va a rescatar a un PP ahogado por la corrupción y sin mayorías suficientes en el Congreso de los Diputados. Es decir, ante un PP débil en Madrid, el PNV sale al rescate. Se hacen cómplices, de esta manera, de las políticas del PP que perjudican no solo al conjunto del Estado, sino también a Euskadi. Queremos recalcar, además, el papel que el principal partido del Gobierno vasco, el PNV, está teniendo a la hora de apoyar al partido más corrupto de Europa y, por ello, el primer partido imputado en democracia, el Partido Popular. Por estas razones, mañana discutimos en el Parlamento vasco la iniciativa que ahora os presentamos sobre los presupuestos generales del Estado. Mañana vamos a discutir en el Parlamento vasco una iniciativa que presentamos desde el grupo de la coalición El Carrequín-Podemos sobre los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos generales presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy que vuelven a priorizar una drástica reducción del déficit público sobre el resto de objetivos económicos, entre ellos la creación de empleo de calidad. La única política de gasto que incrementan esos presupuestos, curiosamente, es la de defensa. Son unos presupuestos de recortes en servicios públicos fundamentales. Desde que el Gobierno del Partido Popular llegó al poder, el gasto público en proporción del PIB en el conjunto del Estado en todos los servicios públicos ha caído de forma continua. Por eso nos parecía importante que el Parlamento vasco se posicione al respecto y ese es el objetivo de la PNL que vamos a discutir mañana. Creemos que el Parlamento vasco debe posicionarse porque son unos presupuestos que afectan a Euskadi de manera negativa y también porque afectan de manera negativa a la vida de la gente en el conjunto del Estado. Entendemos que desde Euskadi, desde la Cámara de la Soberanía en Euskadi, mañana tenemos la oportunidad de decir no a Mariano Rajoy y a sus nuevos presupuestos de recortes y austericidio. Son unos presupuestos generales elaborados contra los trabajadores, contra los pensionistas, contra las desempleadas también de aquí de Euskadi y, por lo tanto, pensamos que deben tener el rechazo de la Cámara Vasca. El Partido Popular ya nos tiene acostumbrados a presupuestos generales del Estado antisociales y, un año más, nos presenta unos presupuestos que solo benefician a los poderosos. La novedad este año es que tendrán el respaldo del principal partido del Gobierno vasco y principal partido en el Parlamento vasco. Por eso, y contradictoriamente, esta Cámara, donde la mayoría de los grupos nos oponemos a los presupuestos generales del Estado, por eso, decía, es tan importante que esta Cámara se posicione contra ellos. Estamos convencidos de que esa es la voluntad mayoritaria en Euskadi y, por eso, buscaremos ese reflejo mañana en la Cámara vasca. La PNL que hemos presentado solicita que el Parlamento vasco declare que el proyecto de presupuestos generales del Estado presentado por el Partido Popular perjudica gravemente a la comunidad autónoma vasca y también al conjunto de la ciudadanía del Estado. En ese sentido, pretendemos que el Parlamento vasco solicite a los grupos del Congreso de los Diputados el rechazo del proyecto presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy votando su devolución. Se trata, además, de una iniciativa que ya ha sido aprobada en el Parlamento de Navarra con el apoyo de Podemos, de Izquierda Unida, de Bildu y del Partido Socialista, por lo que entendemos que se dan las mayorías suficientes como para que la iniciativa sea aprobada por la Cámara vasca. Emplazamos por ello, además, directamente al Partido Socialista de Euskadi, socio del PNV, a rechazar aquí, en el Parlamento vasco, unos presupuestos nefastos que Mariano Rajoy pretende sacar adelante con la ayuda en este caso del Partido Nacionalista Vasco. Eskerde Kasko. Eta aurrekontu hauek jendearen tzat ainkaltegarria den tendenzia politikoa mantendu egiten dute. Maia, handi batean, higo egiten den gastu bakarra, defentsa da, sorpresa handiara mandu guenekin. Baina, keskagarriena urrengoa da. Murrizketa hauek oinarrizku servitzu publikoetan ehit dira. Murrizketa hauek oinarrizku servitzu publikoet jasaten dituzte. Alderrit populararen politikak direla eta, erkideu agustietan, gastu publiko maiak behera doaz, bain eta berriro ere. Hori dela eta garrantzizkoa dugu, guztedugu gure legebiltzarrak bere pozizioa eta iritzia eman dezala gai onen inguruan eta horretarako aurkestu dugu legezbesteko proposamen hau. Noski ere, elkarrekin podemozen iritzia, legebiltzarra aurrekontu hauen kontra pozizionatu behar dela da. Zergatik, Euskadiren tzat oso kaltegarriak direlako eta hiendearen bizitzetarako ere oso kaltegarriak direlako. Bai Euskadin, bai istatu osoan. Gaur eustez, biar Euskaditik, rajoiren aurrekontuei eseskoa emateko aukera oso handia dugu. Murrizketen aurrekontuei eseskoa emateko, langileen kontra, doazen aurrekontuei eseskoa emateko. Horrelako aurrekontuek ezin dute gure legebiltzarraren babesarik jaso. Zior gaude hau Euskal gehiengoaren naia baitala. Ekaritako proposamenak babesa izan duila da, Nazarroako legebiltzarrean, Podemos, Izkerda Unida, EH Bildu eta PSNRen aldetik. Beraz, badago legebiltzarronetan gehiengo, nabarmenau proposamenau biar aurrera juteko. Horregatik ere, alderdi sozialistari eskatzet diegu biarko proposamenaren alde egitea. Eta eseskoa esatea, rajoik Euskalderdi jeltzalaren laguntzarekin aurrera eraman nahi dituen aurrekontuei. Espero dugu biarkoan, Euskalderdi jeltzaleak, alderdi sozialistak, eta alderdi populararen tripartitoa esikustea batera berriro. Onek bakarrik alderdi populararen politikak indartu egiten baiditu. Alderarik. No se si han hablado a la búsqueda de un acuerdo, algún compromiso por parte de alguna formación de apoyo. Bueno, la verdad es que por la forma en la que se ha tramitado la proposición, que ha sido a través, bueno, se unió con una moción de Bildu, acabamos de recibir las enmiendas y a lo largo del día de hoy intentaremos buscar los apoyos, pero desde luego el objetivo es que esta proposición salga adelante y como hemos dicho ya existe una mayoría que en un Parlamento como el Navarro dijo que sí a una proposición idéntica que podría reflejarse perfectamente mañana en el Parlamento Vasco. Tengo una duda sobre la ponencia de memoria. Ya sé que es una reunión inicial, pero por si van a llevar ya peticiones concretas o no. Nosotros hoy a la ponencia de memoria, bueno, tal y como se ha convocado y siendo es una reunión de Constitución, vamos con intenciones como mínimo de que se puedan empezar los trabajos, pero entiendo que en la reunión de hoy se establecerán unos mínimos plazos para empezar. Todavía no tenemos claros y unos plazos para comparecencias o para establecer un calendario. Entendemos que, al igual que se hizo como en la ponencia para el reforma de ITB el lunes pasado, pues ahí se establecieron un plazo para poder presentar calendarios. Entendemos que en la reunión de hoy será algo parecido, pero por nuestra parte de momento hoy no iremos más allá, aunque sí que plantearemos la importancia de que esta ponencia se ponga en marcha de manera inmediata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!